Música 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 Y a la vida quiero pilar tu terreno y curar tu malvincido a que regale con amor Quiero reír a mi maravilloso y llenando de alegría de los soles Ahora sí, hasta que quiero estar con su sol Yo soy muy riquito, compañero, pa' que quiero, no te amo, pa' ya siempre Yo soy muy riquito, compañero, 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 pa' ya siempre